Bienvenido a mi canal de últimas noticias, estimados seguidores, si quieren videos como este antes de comenzar el video, suscríbanse al canal. Estén atentos para el próximo video. Birce Akalaya y Brahim Selicol quienes mostraron una gran actuación en la serie Bird Flight, transmitida por Netflix, una plataforma digital, lograron el éxito en el set al mostrar una gran armonía debido a su éxito juntos. Birce Akalaya y Brahim Selicol se encontraron con la serie de amor en blanco y negro, que interpretaron en Canal D, una famosa pantalla de televisión entre 2017 y 2018, y también se convirtieron en el actor principal, y esta relación siguió creciendo después de la serie. En la última imagen compartida por la famosa actriz Birce Akalaya en Instagram, estos dos nombres famosos hicieron que sus fanáticos se preguntaran. Birce Akalaya por su parte, hizo las siguientes notas sobre la foto que publicó. Hay una gran sorpresa de mi corazón, nuestra nueva colección se está cargando. Anunció que estaba en una nueva empresa. Por otro lado, Ibrahim Selicol, cuyo amigo Muna cercano comentó la misma foto y la compartió en su propia página, compartió las buenas noticias con sus seguidores y dijo, Hay una nueva colección de Raid Bar Birce Fidja Berlari. Resultó que el dúo de Ibrahim Selicol y Birce Akalaya se unieron para una marca de equipo además de su actuación, y que Ibrahim Selicol, un amigo Muna cercano de Birce Akalaya, no escatimó su apoyo en la promoción de esta nueva colección. Era una cuestión de gran curiosidad en qué proyecto participarían en los próximos días. Si te gusta el vídeo haz clic en el botón en la esquina inferior izquierda, dale me gusta y suscríbete dejando un comentario. Gracias queridos televidentes de Últimas Noticias.